¿Qué es lo que nos asusta de estas representaciones humanas? Podría ser que nos miren, que se vayan a mover, que nos ataquen, o simplemente es su aspecto. Como si algo en nuestro cerebro nos dijera que hay algo muy mal aquí. Esto me lleva a la gran pregunta, ¿cuál es el origen psicológico de este miedo? Y en este video te voy a llevar a través de todas las teorías que me he planteado sobre el posible origen de este miedo. Un miedo por aquellas cosas que se sienten cercanas, pero que no lo son del todo. Como si intentaran engañarnos. La definición formal la encontramos fácilmente en cualquier lugar. La automatonofobia es el miedo a todo lo que falsamente representa un ser sensible. Esto incluye animatrónicos, maniquís, estatuas de cera, marionetas, e incluso muñecos, entre algunos otros. Los síntomas de este miedo son idénticos a los de otras fobias. La automatonofobia causará un miedo automático e incontrolable. El solo avistamiento o pensamiento que involucre a estas figuras casi humanas despertará la ansiedad y hará sudar en frío a una persona. El simple hecho de ver imágenes como las que te estoy mostrando será suficiente para causar agitación, inquietud, preocupación, falta de concentración, náuseas, entre algunos otros síntomas físicos y mentales. En la literatura se encuentran dos posibles orígenes de la automatonofobia. El primero es genético y el segundo posible origen es a partir de experiencias en la infancia o experiencias que condicionaron al sujeto en su adultez. De estos dos posibles orígenes, el primero me lleva a cuestionarme, ¿qué aspecto evolutivo llevó al ser humano a temerle a algo como esto? ¿Sería que en el pasado tuvimos contacto con alguna criatura desconocida, similar al humano, o se trata simplemente de casualidad? El miedo a estos objetos puede emerger a partir de la subversión de cómo esperamos que otro humano se comporte. Nosotros los seres humanos nos entendemos y comunicamos entre cada uno a través de las expresiones corporales, pero las caras muertas de estos objetos inanimados que a veces se mueven solos nos resultan aterradores e intrigantes. Le tememos a ese perturbador espacio entre lo familiar y lo extraño. Estadísticamente no todas las personas poseen los síntomas de una verdadera fobia, pero ¿por qué resulta entonces que casi todos nos sentimos un poco perturbados con estos seres? Genéticamente, este miedo puede que se encuentre engranado en nuestra cabeza, desde los tiempos en los que apenas nos separábamos evolutivamente de los demás primates homínidos. La ausencia de parpadeo, la quietud, esas características perfeccionadas, así como también la falta de arrugas e imperfecciones, hace que algo en nuestro cerebro se encienda, una alarma, indicándonos que eso que vemos no es seguro. Sentimos ese miedo, tal vez porque nuestro inconsciente nos alerta de la posibilidad de que estos seres intenten mezclarse entre nosotros, engañándonos para así llevar a cabo sus verdaderas intenciones. Todo esto me lleva a pensar que si tal vez el ser humano se enfrentó a algo así mucho antes de tener registros en la historia y que en nuestro cerebro hoy quedan los vestigios de algo aterrador que fue en el pasado. Una explicación menos fumada es que este miedo se desarrolló para evitar que las primeras especies del género Homo se mezclaran entre ellas, desarrollando eventualmente una única especie sobreviviente, la explicación fisiológica me indica que le tenemos miedo a estas figuras debido a que tienen la apariencia de estar muertos, enfermos o deformes. El ser humano le teme inevitablemente a los cuerpos recién fallecidos. Un cuerpo sin vida, aún fresco, indica que lo que sea que mató a ese ser humano, aún sigue por ahí, merodeando. El cerebro inmediatamente te dice que escapes despavorido, para evitar tener un destino similar. Si lo analizamos y hacemos una comparación, el cadáver sería una figura humanoide, pálida, sin vida ni sentimientos, y con la obvia apariencia de una persona, pero que ya no lo es más. Es claro el por qué estas representaciones del ser humano nos causan miedo. Algo similar pasa con los enfermos. Instintivamente le tenemos a ver los síntomas de una enfermedad en una persona. Los ojos ensangrentados, bocas rojas, piel pálida, aros negros en los ojos. A veces estas características son representadas por accidente en varios exponentes de la automatonofobia, e instintivamente buscamos alejarnos de estas características para evitar contagios de alguna enfermedad. Ver algo que parece un cadáver fresco, o algo con rasgos enfermos, nos causa mucho miedo sin lugar a dudas, pero ¿cómo explicamos el miedo a que este ser inanimado se mueva por sí solo? Esto sería idéntico a ver un cadáver moviéndose por sí solo. Esto me hace preguntarme nuevamente ¿Acaso el ser humano experimentó algo así en tiempos antes de que la historia pudiera registrarse? ¿Algún mal o enfermedad antigua? ¡Dame acá eso! ¿Seguro? ¿Cómo lo quieres? ¿Fracturado? No debes decir a nadie dónde guardas estas cosas. Aún hay muchas cosas que no comprendemos de nuestra propia mente, pero este miedo también podría tener su origen en nuestros primeros años de desarrollo, así como también al contenido al que estamos expuestos. No cabe duda que este miedo ha ganado más popularidad en tiempos recientes y esto se debe mayormente a las representaciones que se muestran en el contenido que vemos. Estoy muy seguro que ya has visto una gran cantidad de videos, películas u otros medios donde se muestra algún tipo de figura humanoide que retrata a una entidad malvada y siniestra. Debido a este ambiente, nuestra mente tal vez se ha ido condicionando a tener una impresión malvada de estos objetos humanoides, creando así una especie de miedo. Este caso se amplifica aún más en nuestra infancia, donde cualquier cosa desconocida nos podría asustar. Seguramente de niño viste una escena o estuviste en algún lugar donde aparece alguna muñeca, juguete, animatrónico o similar que instintivamente te causó un susto y un miedo. Bueno, si este susto no se resuelve, se convierte en un trauma y muy probablemente se desarrolle hasta convertirse en un miedo irracional a estas figuras. Todas estas conforman mis teorías sobre los posibles orígenes de la automatonofobia. Ahora pondremos a prueba estos nuevos conocimientos adquiridos, estableciendo diferentes categorías de este miedo. Una de las ramas de la automatonofobia es la pedifobia. El miedo a las muñecas es relativamente común. Sigmund Freud bien dijo que la pedifobia se genera por el desasosiego que ocurre en nuestro cerebro al ver algo en medio del camino entre lo vivo y lo muerto, lo que siente y lo que no. Para muchos, esta fobia puede generarse a partir de la exposición a la gran cantidad de contenido que retrata muñecos malvados. Un claro ejemplo está en la película de Chills Play o El Chucky y también en la clásica película mexicana Vacaciones del Terror que muestra a esta espeluznante muñeca que seguro asustó a tus papás. Pero si nos movemos a otro tipo de muñecos encontramos a las marionetas y aquí observamos un origen diferente del miedo. Uno quizás aún más malvado. La pupafobia es a lo que se le conoce como el miedo a las marionetas o muñecos de ventriloquo. Caen gordos todos. De nuevo aquí vemos las mismas causas de la pedifobia y entre los shows que retratan marionetas terroríficas se encuentra la película The Dead Silence y también el muñeco de la serie Escalofríos. Al ver una marioneta moverse y después verla quieta nos hace creer que en cualquier momento pudiera moverse y más si alguna marioneta nos asustó en la infancia algo similar ocurre con el miedo a los payasos llamado courrofobia que algunas personas la incluyen en la automatonofobia y me imagino que después de todo este conocimiento aprendido tú podrás deducir el porqué. La última categoría que abordaremos es el miedo a los animatrónicos. Yo creo que todos nos sentiríamos perturbados por un ser animatrónico. El simple hecho de verlos quietos cuando en algún momento estuvieran moviéndose nos hace pensar y esperar que pudieran cobrar vida en cualquier momento como si estuvieran fingiendo estar apagados para después atacarnos. Todo esto se ve amplificado si sufrimos una experiencia traumática en la infancia y es por estas mismas emociones que el videojuego de Five Nights at Freddy's resulta enganchante a primera vista. El hecho de imaginar que algo así pudiera existir es fascinante y también creo que los videojuegos como este ayudan a disminuir los casos de estos miedos en la adultez al exponer a los niños a gran cantidad de animatrónicos volviéndolos un juego algo cotidiano y a veces algo cachondo. Todos estos miedos resultan igualmente fascinantes para una persona normal el ver estas imágenes resulta divertido porque despiertan sentimientos en nosotros o algo así pero si eres una de las personas que de verdad tiene una fobia debes de saber que nada dura para siempre y siempre existirá un tratamiento. Esto ha sido todo por hoy pero activa esa poderosa campana de notificaciones para que no te pierdas la próxima fobia o capítulo perdido de tu show favorito. Sígueme en Instagram también ya que siempre subo fotos macabras y nos veremos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!